El Segue Papá El Segue Papá Te estoy viendo como momia y como tal te estoy presentando Eres gracioso, chistoso eres Me estás mirando como momia Es la verdad Oye, si tú eres virolo, estás viendo doble ¿Qué tiene? Si yo sería virolo, estaría viendo dos momias Solamente veo una Ahora va a decir que mi cara es una placenta, seguro Tú lo dijiste, ¿sabes? Oye, mira, mira, baboso Ponte bien, ¿ah? ¿Cuál baboso? Mira, a mí no te vengas a llorar, estás en la capital ¿Qué tienes? No insultes Mira, mira, yo te puedo insultar cuantas veces se me da la gana, ¿está bien? ¿Por qué? A ver ¿Por qué te acuerdas? ¿Por qué te digo baboso el otro día cuando fuimos a la iglesia? ¿Te acuerdas o no? Claro Fuimos a la iglesia Ah, entramos a la iglesia Y de ahí nos fuimos al cine Luego de escuchar misa Entramos al cinemetro, ¿te acuerdas? Todo estaba oscuro Y la gente estaba entrando Y el guardián estaba acomodando a la gente con su linterna Estaba alumbrando ¿De acuerdo? ¿Y por qué comenzaste a correr dentro del cine? ¿Por qué? No, gritaba el baboso No, la moto me está escorreteando Ya yo lo sabía, pues, yo lo sabía Ahora sabes Tú eres más idiota que yo ¿Que yo? Claro, tú eres más idiota ¿Por qué? Ahí está, mira, ahorita que me has hecho acordar de la iglesia El otro día fuimos a la iglesia tempranito Claro, escuchar misa fuimos ¿Me estás acordando, no? Claro, me estoy acordando ¿Te acuerdas cuando le viste al señor crucificado? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? No, oye, mira, los limeños son bien malos ¿Por qué? Te pregunto Por gusto lo han clavado al pata No, yo te digo, no seas idiota Es el señor que ha muerto por nuestros pecados así en la cruz Te pregunté, ¿por qué arriba dice Inri? ¿Qué me contestaste? ¿Qué te contesté? No, es que antiguamente el señor se llamaba Inriki A ese dije yo A eso dije yo ¿Pero tú, baboso, qué dijiste? Te corregí ¿Qué me corregí? Yo te dije, ¿qué cosa es? No dice la placa que la ha matado del carro al señor Tremendo idiota eres Ya pues, pero tú eres más baboso Ahí está ¿Te acuerdas cuando fuimos a la Casa de la Cultura? ¿Dónde? ¿En qué parte? Allá en el Callao Casa de la Cultura Ese se llama Chongo, baboso Casa de la Cultura ¿Cómo se llama? Chongo Ya pues, pero ¿te acuerdas cuando tú entraste con una chica a un cuarto? Entré yo a otro cuarto con otra chica Claro Yo salía al cuarto de hora nomás Mondongo todavía no salía Me acerco a ver por la rendejita de la puerta Y veo que Mondongo seguía encima a la chica Y la chica le preguntó Mondonguito, ¿ya terminaste? Y el baboso le dice No, me he quedado en cuarto de primaria Eso dije yo ¿Y tú, baboso? ¿Y tú, y tú? ¿Yo qué? Es peor ¿Por qué? ¿Te acuerdas que la hembra te dio el agua para que te laves? Sí ¿Qué hiciste? Te lo tomaste, cojudo Ya sé, pero yo tenía Sí, pues Ahí está Y cuando viste una perrita encima montado un perrito ¿Qué me dijiste? ¿Qué dije? Mira, pirro de segundo piso, baboso ¿Y tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? ¿Te has corregido? Eh, me has corregido Fuera, baboso ¿Qué dijiste? No, el perro se ha cansado La perra lo está cargando, baboso Ya, pues, va bien Sigue siendo tarao ¿Qué me quieres? ¿Con eso me quieres hacer pasar vergüenza? Claro, yo te voy a pasar vergüenza Yo te voy a hacer avergonzar más ¿A quién? Claro Oye, para que sepas que yo no sé lo que es vergüenza, sonso Te voy a hacer pasar vergüenza A ver Con esto vas a tener vergüenza A ver, habla Señores, así como ustedes lo ven acá, Mondongo Él es guacho Ah, baboso, guacho No, yo soy amazona, baboso Guacho está acá Guacho quiere decir que no eres, que no tienes padre Que yo no tengo padre Ya ves, te vienes a meter con la familia Eres huérfano de papá ¿Acaso yo me meto con tu familia, idiota? Pero es la verdad ¿Para qué? ¿Acaso mi viejo te han pedido algo, baboso? ¿Vienes a meter con la familia? Yo no tengo padre Está bien, señores, es verdad Y el público debe saber de que yo no tengo padre Ya reconoce Le voy a decir la verdad ¿Y saben desde cuándo yo no tengo padre? ¿Desde cuándo? Del día en que mi padre se agregó con tu madre, baboso Agradece que yo te tuve que prestar padre para que nazcas Hijo de padre alquilado Y lárgate, idiota Y vete, no te quiero ver más Ya me voy, ve Anda, vete Me voy Vete Me voy, pero tu mamá calata Ah, sí, pero tu mamá tiene pipilí, baboso Ah, te sartén, yo siempre vivo Gracias por los aplausos, muy amables Bueno, nuevamente con disco del puerto Y gracias a este maravilloso público que me aplaude, ¿no? Y qué lindo escuchar esos aplausos La verdad que esos aplausos Me hacen recordar A un lugar extraordinario Como es Arequipa Tuve la suerte de estar en Arequipa Y les voy a contar la historia Cómo llego a Arequipa Resulta de que cuando estuve en Trampolín a la Fama Y por qué no hablar del señor Augusto Ferrando Don Augusto dejó Trampolín Pero él vive en el recuerdo de todos los peruanos Un aplauso para el señor Augusto Recuerdo cuando Don Augusto en su programa me dijo Mondonguito, ¿y dónde quieres ir? ¿Qué lugar del Perú quieres conocer? Le dije, Don Augusto, quiero conocer Arequipa Yo no conocía Arequipa Y Don Augusto me dice Mañana mismo estás en Arequipa Atención, Arequipa Mañana llega Mondonguito, Arequipa Y se recomienda a las autoridades Por favor, prestarle las garantías necesarias Y todo Arequipa sabía que yo iba a llegar Justo al día siguiente voy en el avión Llego a Arequipa Y veía que todo Arequipa estaba aparcado En el aeropuerto toditito Arequipa Esperando mi llegada Las calles emanderadas Por Dios, por mi llegada, qué lindo ¿Sabes por qué estaban emanderadas en las calles? ¿Por qué? Eran fiestas patrias, señor Pero era por mi llegada Oye, todo Arequipa se movía Toditito Arequipa se movía Se movía porque había llegado con toda tu maldición Oye, las calles con alfombras Todos flores Uy, en el aeropuerto las chicas como se desmayaban Al verme entre ellas gritaban La una le decía la otra Ay, no lo puedo creer Ay, mira quién ha venido Por Dios, Arequipa Ay, qué chico para guapo Mira, qué churro Se parece a Cristian Castro Mira Su amiga le decía No, hija, mírale bien Él es dino Que el cantante No, dinosaurio La otra amiga decía No, hija, por Dios Mira, qué horrible Mira su ojo Más grande que el otro Su nariz en el sobaco Ay, por Dios Es de su cara o es tu humor Su amiga decía No, hija, yo creo que es su sobaco La otra decía No, ese es su poto, hija Su amiga decía No, pero el poto tiene raya No, ese baboso se le ha borrado Recuerdo que llegué a Arequipa Y me fui a la plaza de armas De Arequipa A hacer No, mi trabajo, mi show Y había cantidad de gente Riendose por mi llegada Y justo llegó el momento De cobrar mi sueldo Digo, señores Me pueden pagar por mi trabajo Y la gente me decía Pasa, mononguito, tu gorro Yo comencé a pasar mi gorro Uy, qué buena gente Me reglaban 10 soles, 20 soles Había un señor que me decía Flaco, no tengo plata Pero toma mi cadena de oro Qué lindo, caramba Otro señor me decía Flaco, no tengo plata Ni cadena de oro Llévate mi reloj Había un joven con su enamorada Me decía Mondonguito, no tengo plata No tengo cadena, ni reloj Pero toma, mi enamorada Por esta noche Te la presto Había un señor Que era comandante Tenía 5 galones Me miraba a Saulo Y me llamaba Oye, ven para acá Y yo dije Ahorita me mete preso Me dice Flaco, te felicito Vales un Perú Yo quisiera follarte Pero la verdad Dijo Hoy día no ha habido cutre Estoy misio, hijito Pero como no hay plata No hay enamorada No hay nada Toma, yo te regalo un galón Que miércoles Me puso un galón Ahorita estoy al Férez Carajo Y hablando de Arequipa Que hermoso Arequipa Hay chistes arequipeños Por ejemplo Atención este chiste Dice que este era un viejito Como de 80 años Que en Arequipa Va al Burdel Viejito entra y habla Con el cajero Entra y le dice al cajero Hijito lindo Quiero hoy día Pues hacer el amor Con una chica De 18 años Y el cajero le mira Y como era viejito No le para bola El viejito no No Amiguito Amiguito Yo quiero hacer el amor Con una chica De 18 años Y el pata le mira Y le dice Pero viejito Usted ya pasó Ya no Yo quiero hacer el amor Con una chica De 18 años Pero abuelito Usted ya terminó Que ya terminé Ay chuchi Cuánto debo Carajo Ay no